Y ahora una sección que yo creo que es una de las que más gusta en este femenino, en esta nueva temporada, el análisis de Jesús Botello. Ha sido casualidad, ya lo teníamos todo preparado y vamos a analizar a Irene Guerrero y ha dado la casualidad de que Jorge Vilda la ha llamado para la selección española. Así que vamos a ver cómo juega el análisis de Irene Guerrero de la capitana por Jesús Botello. Pues muy bien, estamos en otra edición del informe Botello. Lo hacemos desde el Estadio Benito Villamarín. En este lugar se dio a conocer al jugador número 12, la afición, con la selección española. Y precisamente con la selección española tenemos a nuestra próxima protagonista, Irene Guerrero, capitana, canterana y timón del centro del campo del Real Betis Féminas. Irene es, desde esa posición tan importante para cualquier equipo, la jugadora diferencial. Es box to box, de ida y vuelta, jugadora que con su jerarquía táctica permite que las compañeras disfruten de sus pases entre líneas. Permite también que con su caída a izquierda o a derecha el equipo se equilibre tácticamente. Es un espectáculo ver el despliegue físico y el despliegue táctico para acoplar esa inteligencia colectiva al juego del Real Betis Féminas. Jugadora muy poderosa en el juego aéreo, jugadora muy fuerte en los duelos y sobre todo una futbolista que a la hora de ponerse el mono de trabajo es la primera. Cada fin de semana que juega el Real Betis Féminas se puede divisar como ella con sus movimientos va ordenando a las compañeras. Como cuando decide dar ese pase arriba siempre busca entre líneas a la delantera, normalmente a Priscila en estas primeras jornadas de la temporada. Y luego es una jugadora que a la hora de ir a presionar siempre va con esa inteligencia de saber el cuándo y el cómo generar esa duda en la defensa rival. Una jugadora diferencial, una jugadora que además en la estrategia se antoja uno de los baluartes de la plantilla del Real Betis Féminas. En este entramado táctico de Antonio Contreras, contar con una futbolista como Irene Guerrero permite al resto de las compañeras poder desplegar el juego ofensivo. Normalmente las laterales, ya sea Paula, Nana o Termín, saben que cuando está Irene en el centro del campo, con esa basculación que realiza a banda, pueden incorporarse al ataque. Por lo tanto, estarán conmigo que contar con Irene Guerrero en el Real Betis Féminas es una suerte para todos y sobre todo para la selección española.